Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Nena Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Nena Yo soy la aventura Tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza Hoy querida mía Hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía No me pregunto a mi No me pregunto a mi No me pregunto a mi Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Nena Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía No me preguntes más Te quiero tanto No me preguntes más No me preguntes más No me preguntes más No me preguntes más Te quiero tanto No me preguntes más 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 No me preguntes más